Que nunca he entendido mi posición profesoral, cómo renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. La violencia nace de la cobertura. No se confunda. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia. Ningún problema es solo de los demás.